Los restaurantes Metropol en Puerto Rico son evidencia de que con mucho trabajo, mucho esfuerzo y buena sazón, el éxito sí está al alcance. Prueba de ello lo ha logrado la familia Canosa. A continuación les tenemos la siguiente parte de nuestra serie especial desde la isla del encanto. Comer en el Metropol es como comer en la cocina de tu abuela cubana, así dicen, pero aquí en Puerto Rico. Se inició hace muchísimos años, más de 40 años, en una calle de Puerto Rico, Santurce, calle Serra, entre Pepe Canosa y su señora esposa. Era una cafetería. Tras salir de Cuba, Pepe Canosa y su familia llegaron hasta Puerto Rico, como muchos otros, sin nada, pero buscando un futuro mejor. Este hombre, que estuvo en Bahía de Cochinos y luego preso en la isla de Pinos, abrió el primer Metropol en 1965, llevando la auténtica sazón cubana a los paladares de los puertorriqueños. Y desde el primer momento fue un éxito debido a una combinación clave en el mundo de los restaurantes. El ambiente, la camaradería, la comida, excelente comida. Soy vecino de aquí del pueblo, al lado, en el patio de casa queda prácticamente. Los Metropol se han convertido en uno de los lugares preferidos por los boricuas para encontrarse con los amigos o la familia, tomarse un traguito y disfrutar de la comida cubana y puertorriqueña que se sirve en uno de sus seis restaurantes. Comidas buenas, buenas cantidades, a buenos precios y siempre se te trata como si tú fueras alguien de la casa. Tras la muerte de Pepe Canosa, ahora son sus nietos los encargados de mantener su legado de buena comida y buen ambiente vivo. Y por lo visto, eso lo están logrando con creces. Tiene buen precio y la calidad de la gente que uno puede encontrar en este sitio, que puede conversar de cualquier cosa de política, cosa que tiene que estar con el trabajo, de familia, pues eso me hizo venir consecutivamente al área porque la verdad que me sentía muy agradable. Bien agradable. Los seis restaurantes, Karen, siempre a tope. La gente de Puerto Rico le encanta ir a comer al Metropolis, la buena comida cubana. Se ve. Tú la probaste, ¿no? La probé. Te vimos ahí. Muy rica. Te lo creo. Hay que ir a Puerto Rico. Gracias.